Porque si luchas y perseveras, los sueños se hacen realidad, qué mágico, ¿no? Yo soy Kaini Angel, pero a mí es un placer, un honor y una bendición estar aquí el día de hoy con ustedes. Yo me siento culpable y también me siento víctima de las redes sociales. Y mis videos todavía no se veían, todo parecía ir mal. Pensé tantas veces en dejar de hacer YouTube, sentía que cualquier cosa que intentara no iba a funcionar. Para eso usamos las redes sociales, para entretenernos, divertirnos y sentirnos mal. No soy perfecta, no quiero serlo. Preciosuras, los extrañé. Sé que he estado un poco ausente estos días por aquí, pero me he estado tomando unos días para mí, para reflexionar, para descansar, para disfrutar un poco. Después de semanas tan ajetreadas y que mi vida parecía ir tan rápido, siento que lo necesitaba. Y hoy simplemente quise sentarme aquí y contarles un poquito cómo me estoy sintiendo y hacerlos más parte del proceso. Como dice el título de este video, no soy perfecta. Llevo años, años, por no decir toda mi vida, escuchando, Katie, eres perfecta. Katie, es que tú eres tan hermosa, tienes la vida perfecta. Desde chiquita, ahí va la niña rubia. Ella es perfecta. No sé cuántas veces he tenido que escuchar lo mismo a lo largo de toda mi vida. No soy perfecta. No lo soy. Ni quiero serlo. ¿Y saben qué es lo más curioso y lo más irónico de todo esto? Es que en realidad para mí nada ha sido fácil. Aunque sé que hay circunstancias en mi vida que pudieron ser más fáciles, más sencillas, que me pudieron haber ahorrado tiempo y muchas cosas que me hubieran hecho el camino mucho más llevadero y sencillo. Aún así, yo siento que la que siempre ha estado ahí autoexigiéndose, la que siempre se culpa, la que siempre se presiona porque sabe que puede dar más, soy yo. Y de alguna u otra manera eso también me ha venido haciendo mucho daño. Para que tengas una idea, cuando tenía como unos 6, 7 años en preescolar, la maestra nos mandaba a colorear. Y yo me enfocaba y me concentraba muchísimo en colorear súper, súper bien sin salirme de la línea porque si me llegaba a salir de la raya, arrugaba la hoja, la botaba y comenzaba de cero porque el dibujo para mí tenía que quedar perfecto. Si no, no tenía sentido. Recuerdo cuando llegaba la semana de la cartelera de las fechas patrias, yo quería ser la mejor cartelera. No importaba si me quedaba hasta las 3, 4, 5 de la mañana si no dormía. Para mí lo importante era el resultado. Luego en la preparatoria me acuerdo que quería tener las mejores notas, estar en el cuadro honor, si hacía alguna actividad extracurricular. Recuerdo que hacía gimnasia artística también. Quería hacerlo lo mejor posible. Poder llegar a los campeonatos interestatales. En la universidad, cuando empecé a estudiar medicina, exactamente igual. Para mí, si no me sentía cansada, agotada de haber estudiado muchísimo, no había sido suficiente. Debiste haber estudiado más. Y si luego eso se reflejaba en la nota del examen y no lo aprobaba o no sacaba una nota como la que yo esperaba, me frustraba aún más. Y me daba un sentimiento de culpa. Mentalmente me decía, tú no sirves para esto, no sé qué estás haciendo aquí, deberías cambiarte de carrera. Y más aún, cuando me tocaba defender un caso clínico importante delante del paciente que tenía mis compañeros al lado y un montón de residentes especialistas súper importantes y algo no salía bien, me culpaba muchísimo, muchísimo. Sentía que no era suficiente, que no valía para eso. Y más, si algún profesor o algún compañero me hacía algún comentario en referencia a eso que yo estaba pensando, eso reforzaba mi pensamiento porque era como darle la razón a mi mente. Y me sentía aún peor. Cuando decidí mudarme de país y venirme a los Estados Unidos a vivir definitivamente, no es un secreto para muchos que llegué con 500 dólares en los bolsillos. Y lo digo muy orgullosamente porque fue muy difícil para mí, para nosotros, llegar a un país nuevo, un nuevo idioma, una nueva cultura, sin amigos, sin nuestra familia. Por mi lado, con un título de médico cirujano en la mano que aquí no valía nada. Tenía que revalidar completa mi carrera para poder ejercer, lo cual significaba años, años de estudio, 7, 8, 10 años de estudio nuevamente. Después de todo lo que luché y todo lo que me sacrifiqué estando en Venezuela, volver a hacer mi carrera. Además del gasto económico grandísimo que significaba. Y más que nada el tiempo. El tiempo invertido. Tanto que me había sudado mi carrera. Y pensar que todo lo que yo había hecho, todo lo que me había esforzado, todas esas noches quemándome las pestañas, todos esos pacientes a los que había visto, todas las experiencias vividas, todos los esfuerzos, todos mis sacrificios durante años. Aquí no valían nada. Y era algo que tenía que aceptar. Y continuar. Fue un cambio radical para mí, tanto emocionalmente como a todos los niveles. Realmente yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. ¿Tú crees que te lo imaginas? ¿Tú crees que tienes una idea? ¿Tú sabes que vas a guerrear? ¿Que tienes que sobrevivir? Pero no sabes realmente a todo lo que le tienes que enfrentar. Y yo no me podía parar por nada. Porque tenía gastos. Y tenía que lograr subsistir. Porque además tenía una familia en Venezuela esperando por mí. No sé si puedes llegar a imaginárselo, pero me sentía tan frustrada. Tan impotente. Los primeros días fueron muy difíciles. Lloraba muchísimo a escondidas de oso para que no me viera mal. Y por nada del mundo me podía parar. No me podía quedar estancada. Simplemente instalada en mi mente pensando qué iba a hacer. Sentía que cualquier cosa que intentara no iba a funcionar. Sentía que todo por lo que había trabajado durante años, nada valía la pena. Que no importaba lo que hiciera en este nuevo país. Que jamás iba a ser yo. Que jamás iba a ser esa Katie exitosa que vino de Venezuela con un título de médico. Que eso era parte de mi pasado y que mi presente era otro. Tenía simplemente que afrontar mi nueva vida y ya. Y fue así como conseguí mi primer trabajo en los Estados Unidos, que fue babysitter. Como siempre me han gustado los bebés, los niños, dije, bueno, no puede ser tan difícil. Voy a intentarlo. Además, mi madrina en ese momento me ayudó. Me buscó varios padres que tenían niños pequeñitos y que podrían estar interesados en mí para cuidarle a sus bebés cuando estaban trabajando, cuando se iban de vacaciones. En fin, yo estaba dispuesta a trabajar todo el tiempo que fuera necesario con tal de poder sobrevivir en esta nueva etapa de mi vida. Así que casi a medio trabajaba del lunes a domingo, horas extras. Cada vez que me llamaban, iba corriendo. Y la verdad no tenía mucho más tiempo libre de hacer cosas. Pero sentía que no era suficiente lo que estaba haciendo. Como siempre yo otra vez diciéndome que no era suficiente. Pero realmente no lo era porque los gastos nos están superando. Y aunque Oso trabajaba en un restaurante como mesero y me ayudaba muchísimo con los gastos, no era suficiente. A veces había semanas muy muy difíciles en las que teníamos que contar billete a billete para lograr pagar todo. La renta, la luz, el agua, la comida, gasolina, entre muchas otras cosas. La vida en los Estados Unidos es muy cara. No, no fue fácil. Ya Oso tenía tiempo diciéndome, Katie, ¿por qué no comienzas a hacer un canal de YouTube? ¿Por qué no te atreves a hacer videos para internet? Yo sé que a la gente le va a encantar verte. Tú tienes mucho que compartir, no solamente tus conocimientos de medicina, también sabes muchas cosas de belleza. Tú aprendiste a maquillarte sola, te sabes peinar. Tienes tantas cosas que compartir y sobre todo experiencias que puedes contarles que les puede servir a ellos. ¿Por qué no lo intentas? Y fue cuando, después de pensarlo, pensarlo mucho, porque le decía, amor, pero ¿qué les voy a compartir? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué les puede interesar de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Y recuerdo sus palabras. Me dijo, solamente sé tú. Sé tú, Katie. Sé tú. Tienes muchas cosas que compartir. Solamente déjate fluir. Tú vas a ver cómo la gente va a conectar contigo. Y pues nada. Así fue, empecé a hacer videos. Recuerdo mi primer video, uno de maquillaje. No vean ese video, por favor. Todavía está en el canal, pero... Es un video de mi maquillaje diario. Fue el primer video que grabé. Recuerdo que lo hice en Venezuela antes de irme a los Estados Unidos. Como una prueba, simplemente. Como, vamos a ver qué tal me va haciendo videos para YouTube. Y recuerdo que ni siquiera hablé en el video, porque no sabía cómo expresarme. Y tampoco sabía mucho de maquillaje, de hecho. Yo simplemente estaba intentando defenderme. Si ustedes lo ven, hoy en día van a ver. Van a poder apreciar que no tenía grandes habilidades maquillísticas. De hecho, es un video con muchos errores. No sabía usar las brochas. No sabía para qué ir a cada una. Pero simplemente me arriesgué. Me arriesgué. Quise hacerlo. Quise intentarlo. Y no pensaba subirlo. Pero finalmente Oso lo vio y me dijo. Te ves hermosa. La gente le va a encantar. ¿Por qué no te atreves? Y lo subes. Es un primer video. Vas a ver que el resto te va a salir mucho mejor. Y pues bueno. Me atreví a subirlo. Y ahí quedó. Después me quedó la espinita. Así de como que me quería presentar con ustedes. Quería hablarles. Entonces les hice aquí el video que les digo. Hola. Soy Katie. Quiero empezar a subir dos videos a la semana. Estudio medicina. Bla, 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 bla. No sé si lo recuerdan. Pero bueno. Es uno de los videos más viejitos del canal. Ese lo grabé en Venezuela. En el cuarto de mis papás. Lo que sí puedo recordar. Es como la emoción de ese momento. Y las ganas tan vivas que tenía. De compartir con ustedes. De abrirles mi vida. De mostrarles cosas. Y eso a lo vez también. Me hace sentir más acompañada. Porque yo sabía que ya estaba pronta. A irme a los Estados Unidos. Y que me iba a sentir muy solita. Y yo quería. Eso. Crear una conexión. Poder encontrar amigos. Alrededor del mundo. Poder. De alguna manera. Sentirme abrazada. Y apoyada. Porque sabía que la vida que me venía. No iba a ser nada fácil. Entonces. Ya estando en los Estados Unidos. Oso continuaba con la idea. Y me decía. Ey. Recuerda. Tienes que comenzar con el canal. Pero formalmente. Hacer contenido. Y fue cuando dije. Ok. Ok. Déjame sentarme. Déjame plasmar unas cuantas ideas. Déjame ver qué puedo hacer. Pero. Ahí. Cuando estás más ilusionado. Y más inspirado. Y con más ganas de hacer cosas. La vida te devuelve a la cruda realidad. De que. Número uno. No tenía mucho tiempo. Estaba trabajando a full time. A tiempo completo. Y no podía pedir permisos. Ni nada. Si tienes que pisar piso. Y acordarte de cuál es tu realidad. Y en ese momento. La mía era. Que no tenía tiempo. Que estaba trabajando a tiempo completo. De lunes a domingo. Horas extras. Que además había también comenzado a trabajar en una tienda. Para poder cubrir mejor los gastos. Y me preguntaba. Entonces. ¿En qué momento piensas grabar? Fue. Fue un momento duro. Porque era como enfrentarme a la cruda realidad. De que aunque yo quisiera emprender este proyecto de cero. Y que tuviera estas ganas de. De compartir con ustedes. De crear. Esta familia. La verdad es que no iba a poder. La realidad es que tenía que trabajar. Y producir dinero. Para poder subsistir. En un país nuevo. No podía. Como yo decía. Llenarme la cabeza de estrellitas. Y pajaritos preñados. Tenía que vivir mi realidad. Y aquí recuerdo un momento súper lindo. En el que Oso se sentó conmigo en la cama. Y me dijo. Katie. No importa. Lo que haya que hacer. Yo sé que este siempre ha sido tu sueño. Y no hacía falta que me lo dijeras. Yo sé que siempre hubo algo en ti. Que quería conectar con la gente. Que quería transmitir algo más allá. Sé que siempre has querido compartirles tu música. Y sé que este puede ser el inicio de ese gran sueño. Así que no dejes que nadie te diga que no. Ni yo mismo. Vamos a tener el tiempo. Y yo voy a trabajar el doble. Si lo necesito. Para que tengas el tiempo. Para hacer este proyecto realidad. Fueron las palabras más hermosas. Que pude haber escuchado. Y la gasolina que necesitaba. Para decidir. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Fue tan hermoso escuchar eso. Y me sentí tan apoyada. Tan respaldada por él. Que dije. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No sé qué pueda pasar. No sé si esto vaya a tener frutos más adelante. Pero no quiero dejar de hacerlo. No quiero que pase el tiempo. Y después preguntarme. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Me voy a arriesgar. Lo voy a hacer. Y ahora. Si estaba metida en un mundo totalmente nuevo. En el que no tenía ni idea de cómo grabar. Cómo editar. No tenía ni idea de cómo subir un video de internet. Ni mucho menos. Cómo se monetizaba eso. Fueron semanas muy duras. Los primeros días. Las primeras semanas fueron horribles para mí. Porque sentía que no sabía absolutamente nada de nada. Me sentía perdida en un mundo nuevo. No sabía usar la cámara. No sabía exactamente cómo grabarme. Dónde posicionar la cámara. Si necesitaba luces. Dónde ponerlas. Cómo editar. No tenía ni idea de qué programa usar para editar mis videos. Al principio empecé usando Windows Movie Maker. Que es un programa muy extremadamente básico que te trae Windows. Donde básicamente solamente puedes cortar y meter música y letritas. De hecho así estaban mis videos al principio. Porque era lo único que sabía hacer. Pero quería aprender. Y creo que eso es lo más lindo. Cuando tienes las ganas de hacer las cosas. Porque me recuerdo yo sentada en la computadora. Hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Viendo tutoriales en YouTube. Aprendiendo cómo grabar. Cómo no tenía luces. Cuál es la mejor hora del día para grabar. En la que el sol te ayuda más. Y aprendí que eran los días nublados. Porque cuando el sol entra, sale, entra, sale. Te quema la toma. Se oscurece. Te la vuelve a quemar. Se oscurece. Eso era horrible para mí. Lo recuerdo. Y pasaba gran parte del día. Cuando no estaba trabajando. Y prácticamente toda la noche y la madrugada. Viendo tutoriales de YouTube. Así conocí mi primer programa de edición formal. Que es Sony Vegas. Y con ese programa pues empecé. Y hasta el día de hoy pues sigo editando. Obviamente ya sé que hay otros programas. Incluso más sencillos de utilizar. Pero este fue el que yo tomé. Elegí. Y con el que he ido trabajando. De hecho hoy en día lo sigo usando. Incluso la cámara con la que grababa. Era una cámara súper viejita. Y no tenía este mecanismo de la pantallita. Que ahora existe en muchas cámaras. Que se voltea hacia adelante. Y tú puedes verte mientras estás grabando. No. Yo no veía absolutamente nada. Entonces yo estaba grabando. Y la cámara podía desenfocar. Apagarse. Podía no sé. De pronto salir el sol y quemar la imagen. O simplemente dejar de grabar a mitad de video. Y yo no me enteraba. Porque no estaba viendo lo que estaba grabando. Y tampoco sabía. Otras maneras de posicionar la cámara. Luego aprendí que con un espejo. Pues podía ver lo que estaba grabando. Pero eso fue más adelante. Y la verdad es que era súper difícil para mí. Súper difícil. Grabar un video de 10 minutos. Era una odisea para mí. Pensé tantas veces en dejar de hacer YouTube. Siento que no había comenzado. Y ya quería dejarlo. Yo me imagino que muchos de ustedes. Sobre todo al principio. Pudieron haberse sentido así. Y yo siempre les digo que yo me sentía exactamente igual. Por eso les digo persistan. Persistan porque los caminos de Dios son perfectos. El tiempo de Dios es perfecto. Y si ustedes tienen paciencia. Trabajan duro y persisten. Ese trabajo va a llegar a la gente. Y va a dar frutos. Pero hay que tener paciencia. Y trabajar muy duro. Eso sí. Pero bueno. Me fui del tema. Me fui por la tangente. Y ya no sé por dónde iba. Recuerdo días en los que llegaba súper tarde a la casa. Súper agotada. Y decía. Bueno. Es el único momento que tengo para grabar. Voy a ducharme y grabar. Porque quiero lanzar video en el canal. Me bañaba. Sacaba energías de donde no las tenía. Y grababa el video. Descargaba los clips. Los metía en la laptop. Y empezaba a editar. Pasaba horas y horas editando. Toda la madrugada. Llegaba el día siguiente del trabajo. Y seguía editando. Cuando el video estaba casi casi listo. El programa de edición. Daba error. Y si yo no había guardado recientemente. Perdía todo el trabajo. Todo. Ah. Porque eso era otra. Tenía una laptop viejísima. 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 Que era lo que yo llamaba en ese momento. Un pote. O sea. Yo podía pasar horas y horas editando. Y a ella le daba la loquera. Se congelaba. Me cerraba todo. Y perdía todo el trabajo que había hecho en horas. Lo perdía. Todo. Ustedes no se imaginan la frustración. Que eso era para mí y yo. Ah. No se puede imaginar. Ah. Algo que me acuerdo que me pasaba. Cuando ponía el video a renderizar. Es como cuando guardas el video en calidad alta. Estaba ya listo para subirlo a internet. Ahí. Ya cuando el video estaba listo. La barrita del renderizado empezaba a cargar. 1%. 5%. 10%. Obviamente esto iba lentísimo. A velocidad de morrocoi. Porque mi laptop era viejísima. Viejísima. Ah. Era súper lenta. Tan lenta. Que podía pasar un día. 24 horas renderizando un video. Un solo video de. Qué sé yo. 8, 9, 10 minutos. Así de grave era la situación. Y para empeorar el asunto. Muchas veces me pasó. Que cuando pasaba de 80% de la renderización. 85, 90, 95%. Ya cuando estaba a punto de renderizarse. Me daba error. Me daba error. Y se cerraba. Se cerraba. Después de haber esperado 24 horas. Para renderizar el video. Tenía que volver a esperar. Otras 24 horas. ¡Más! ¡Qué infierno! Ay, les voy a echar otro chisme. Que seguramente tampoco sabían. Después de haber pasado por toda esta tormenta de cosas. El internet del sitio donde me estaba quedando. Era tétrico. Horroroso. Es que mejor dicho. No existía prácticamente. Y como eso estaba todo el día trabajando. Yo tenía que agarrar mi laptop. Ponérmela debajo del brazo. Súper pesada. Grandísima. Pope. Ya les dije. Y me iba con mi laptop caminando 8 cuadras. 8 cuadras hasta el café más cercano. Para poder subir mi video en un café. En un internet decente. En el que se pudiera trabajar. No fue fácil. No fue fácil. Por eso es que yo siempre les digo. Háganlo. Si quieren hacerlo. Háganlo. Yo sé. Yo sé lo que se siente. Yo sé. Las frustraciones que se pasan. Yo lo sé. Yo más que nadie los entiendo. Pero no paren. No paren de hacerlo. Y así hice. Por lo menos durante un año. Durante mi primer año. De YouTube. Con esa camarita. Esa laptop. Y yendo. Prácticamente. Un día sí. Un día no. Al café. A subir mis videos. Yo me hice casi socia de café. Porque iba por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Hay algo que recuerdo. De esas épocas. Y que me causa como mucha ternura. Y a la vez. Digo. Wow. 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 Y es que a veces entraba en Amazon. Porque buscaba. No sé. Cosas para mis videos. A veces. Una esponjita de maquillaje. Y la veía. Y decía. 20 dólares. Y yo decía. Que no. Yo no puedo gastar 20 dólares. En una esponjita. Cuando yo puedo usar esos 20 dólares. Para echar gasolina esta semana. No. Y decidía. No comprarlo. Y eso por darles un ejemplo. De otras cientos de miles de cosas. Que no hacíamos. Que no nos dábamos gustos. Que no disfrutábamos. Haciendo el sacrificio. Por el proyecto. Y por subsistir. Por sobrevivir. En este país. Parece mentira. Que cosas que hoy en día. Para nosotros son. Prácticamente insignificantes. En ese momento. Significaban un esfuerzo. Grandísimo. Grandísimo. Miren. Habían días. En los que todo parecía. Tan cuesta arriba. Todo estaba saliendo tan mal. Yo me sentía tan perdida. Veía a vosos trabajando tantísimo. Y mis videos todavía no se veían. No llegaban a la gente. Y yo no sabía. Cómo hacer. Para llegar a ese público. Que tanto anhelaba. Y me frustraba tanto. Y recuerdo cómo lloraba. Lloraba. Y lloraba. Y lloraba. Y lloraba. A escondidas de oso. Porque no quería que me viera mal. Los gastos. El agotamiento. El estar lejos de nuestras familias. Todo parecía ir mal. Todo apuntaba a que había tomado. La decisión incorrecta. Que debía haberme quedado en mi país. Y me culpaba mucho. Y lloraba. Tanto, tanto, tanto. Recuerdo momentos en los que me tiraba en la cama a llorar en posición fetal por horas. Momentos en los que quería simplemente devolverme. Abrazar a mi mamá. Y olvidarme de todo este nuevo mundo que había decidido enfrentar. Según yo para prosperar. Pero había sido la peor decisión que había tomado. Fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. Y más porque trataba de enfrentar esto sola. Sin preocupar a nadie. Nunca le conté a mi mamá. Ni a mi papá. Ni a mi hermana. Creo que la única persona con la que hablaba de esto era con oso. Porque no quería cargar a nadie. Y mi familia tampoco la estaba teniendo fácil en Venezuela. Así que yo no podía hacer una cruz más de carga para ellos. ¿Saben qué fue? Demasiado lindo. Leer sus comentarios. Al principio. Esos primeros comentarios. Esos primeros videos. Donde me decían. Katie me encanta lo que haces. Katie eres hermosa. Sube más videos. Katie este tip me ayudó muchísimo. Katie que fácil explicas las cosas. Me haces la vida más fácil. Esas son cosas que parece que no llegan. Pero llegan y mucho. Y fue como esa luz. Esa gasolina que yo necesitaba para continuar en ese momento. Porque sentía que lo que estaba haciendo valía la pena. Ustedes fueron. Mi motor para continuar. Y a la vez. Al compartirles mi vida. Y cada vez compartirles más y más. Hacía que ya no me sintiera sola. Y yo sé. Sé que hay personas que la han tenido súper más difícil. Y la han pasado más duro que yo. Justamente por eso no suelo hablar mucho de estas cosas. Porque yo siento que desde mi perspectiva también lo sufrí y lo viví muy duro. Yo siempre pensé en que si venía a este país iba a prosperar. Costara lo que me costara. Y me sacrifiqué mucho. Para mí la palabra fracaso no existía en mi vocabulario. Y sé que era una presión extra que yo me metía. Porque yo quería prosperar y quería poder mantener a mi familia. Poder ayudarlos. ¿Saben? Yo siempre intento llevarles felicidad en mis videos. Mostrarles lo más bonito. Sacarles una sonrisa. Entretenerlos. Divertirlos. Creo que esa es mi misión aquí, ¿no? Como sacarles una sonrisa después de un día malo. Ese es como mi mayor regalo después de que yo subo un video a internet. O subo una foto. O hago cualquier tipo de contenido para ustedes. Pero para que ese contenido llegue a ustedes. Y poder compartírselos de la manera que a mí me gusta. De la forma correcta. De la manera que a mí me llena. Y yo sentirme plena y satisfecha con lo que les estoy compartiendo. Hay mucho, mucho, pero mucho esfuerzo detrás. Y no hablo de edición. De las horas que se pasa editando un video. De gastos en equipos, materiales para un video. No. En este momento hablo específicamente del desgaste mental. Y emocional que hay detrás de cada contenido. Así como hay días en los que todo sale bien. Y todo parece ir perfecto. Hay días en los que literalmente todo sale mal. Días de mierda. Como los llamamos. Y me perdonan la palabra. Pero sí. Todos en algún momento tenemos días. Días en los que el ánimo no es el mismo. Como días en los que hay errores. Días en los que suceden cosas. Tomas desenfocadas. No se grabó el audio. Hay que repetir. Mil cosas. Mil cosas que pueden pasar. Hoy en día. Ustedes ven como tenemos una empresa. O su world. Que nos apoya y nos respalda en todo. Tenemos un equipo de editores. De ilustradores. Tenemos mucha gente talentosa que está con nosotros trabajando arduamente día tras día en el contenido. Pero al principio no era así. Al principio esta empresa éramos solamente Oso y yo. Para todo. Oso me ayudaba en lo que podía con los videos. Y yo grababa y editaba solita mis videos. Es más. Yo recuerdo. Como Oso salía a las 4 y media, 5 de la mañana a trabajar bien, bien tempranito al restaurante. Pasaba todo el día trabajando. Yo me quedaba en casa. Planeando las ideas de videos. Organizándome. Grabando. Apenas terminaba de grabar. Corría a la computadora. Descargaba los clips. Y me ponía a editar. Y pasaba horas y horas editando. Él a veces llegaba a las 2, 3 de la mañana. Y me encontraba ahí en la computadora. Con los ojos rojos. Hinchados. Y me decía. Amor ya anda acostarte. Has pasado todo el día trabajando. Y mi respuesta siempre era. Anda acostarte tú. Que tú has pasado todo el día trabajando afuera. En cambio yo al menos tengo la fortuna de poder estar aquí. Y honestamente. Aunque yo estaba en la casa. Igual trabajaba súper duro. Pero para mí él necesitaba y merecía descansar. Y yo podía seguir ahí. Y esforzarme un poco más. Y no iba a pasar nada. Aunque sí. Terminaba muy agotada. Recuerdo como a veces tenía ideas. Así súper cool para un video. No sé. Por ejemplo. Un video de Tips Studio. Y decía. Quiero un video que sea súper dinámico. Colorido. Que literalmente sean chispas de colores. Moviéndose durante todo el video. Para que la gente que lo vea. Tenga ganas de seguirlo viendo. Y se motive a estudiar. Y claro. Como era un video de Tips Studio. Que uno por lo general. No ama y adora estudiar. No tiene que tener algo que lo motive a hacerlo. Entonces yo decía. Colores. Colores. Frescura. Algo que llame a la gente a querer hacerlo. Que los motive. Y obviamente no tenía los recursos para hacer algo muy demasiado costoso e increíble. Y decía. ¿Qué puedo hacer que se vea bonito? Colorido. Pero que se adapte a mi bolsillo. Listo. Compré cartulinas de colores. 10 cartulinas. Simplemente 10 cartulinas. Fucsia amarilla. Verde. Azul. De todos colores. Colores neón. Recuerdo. Y las esparcí por toda la mesa. Y encima de eso ponía cuadernos. Lápices. Puse unos cuantos crellones. Unas pinturas. Y dije. Listo. Este es mi set. Para grabar mis videos de Tips Studio. Y fue así como empezaron a hacer todos estos videos de Tips Studio que a ustedes les encantaba. Me acuerdo un día que estaba editando y dije. Pero es que yo quiero que esta toma se mueva. Yo quiero que se mueva como en círculos. Y después se adentre y se aleje y vuelva. Yo quiero que esto se mueva. Que sea más dinámico. Pero es que yo no sé hacer eso. Y hacer una animación era días y días y días. Y eso me atrasaba también publicar mi video. Y no sabía absolutamente nada de After Effects. Dije. ¿Qué puedo hacer? Piensa Katy. Piensa. Y llegué a la conclusión de que yo misma podía hacer tomas de movimiento con la cámara. Dije. Lo voy a hacer así. Y va a quedar increíble. Y así lo hice. Agarré la cámara y grababa con este movimiento. Así como navegando por la mesa. Me acercaba y me alejaba. Y dije. A esto le pongo una música súper alegre. Le monto una voz encima. Y va a ser un video increíble. Y así fue. Y empecé a hacer estos videos. Y a la gente les empezó a gustar tantísimo. Mucho más de lo que yo esperaba. Y me lo pedían. Me lo seguían pidiendo. Y de hecho fueron de los videos más exitosos del canal en su momento. Los recuerdo con mucho cariño. Porque la gente no se imaginaría cuánto me costó hacer esos videos. Podrían parecer tan sencillos que hoy en día yo misma los veo. Y digo. Y digo. Es un video sencillo. Claro. Comparado con los videos que hacemos ahora. Pero en su momento significaba un esfuerzo grandísimo para mí. Y muchas veces me dicen. Katie. Tú siempre estás feliz. Tú siempre estás de buen humor. Katie. ¿Cómo haces para siempre de tener energía? Para siempre verte tan enérgica. Tan llena de ganas. Para ser siempre tan segura de ti misma. Para tener tantas ganas y tanta energía de hacer las cosas. Pero susuras no siempre es así. No siempre tengo ganas. Todo va a estar bien bebé. Tú puedes. No siempre tengo el mejor humor. No siempre me siento bien. No soy perfecta. Perfecta. No lo soy. A mí me cuestan las cosas igual. O más que ustedes. A veces yo tampoco quiero hacer ejercicio. A veces me pongo la ropa a hacer ejercicio. Y me autoconvenzo de que tengo que hacerlo. Pero no quiero. No tengo ganas. Es más. El trabajo mental que se hace para lograr hacer las cosas que las ganas o la motivación espontánea que existe. Porque somos seres humanos. Y es normal sentirnos mal. Es normal no tener ganas. Tenemos que normalizar eso. Tenemos que empezar a humanizarnos más entre todos. Y caer en cuenta de que no existe una motivación infinita y perenne. Y eso no existe. Está bien no sentirse bien. Está bien no ser perfectos. Repítanselo. Porque no lo somos. Ni pretendamos serlo tampoco. Porque la perfección no existe. No soy perfecta. No quiero serlo. Necesitas ser feliz. A veces me metí a Instagram. Y todo lo que veía era perfección. Todo. En todos los sentidos. Todo el tiempo que pasaba ahí era para comparar mi vida con la de otras personas. Esto es algo inconsciente que prácticamente todos hacemos. A veces sin darnos cuenta. Estamos viendo a una persona y automáticamente tu mente la está comparando contigo. Es una locura porque comparamos todo. Desde nuestro cuerpo, nuestras pertenencias, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro carro, hasta nuestra pareja. Todo. Algo automático. Es que parece mentira, pero sí. Para eso usamos las redes sociales. Para entretenernos, divertirnos, distraernos un rato y sentirnos mal. Compararnos, culparnos, menospreciarnos. En eso se están convirtiendo las redes sociales. Hagamos un ejercicio. Tú que estás ahí viéndome. ¿Cuántas veces has abierto Instagram y se te ha pasado por la cabeza algo como ¿Por qué él o ella sí y yo no? Yo quisiera tener ese trabajo. ¿Por qué ellas tienen un carro nuevo y yo no? ¿Por qué yo siempre estoy triste y él o ella siempre se ven tan felices? ¿Por qué esas personas sí y tú no? Y lo único que es real aquí y lo que ustedes tienen que saber es que todas esas fotos, todos esos videos, todo el contenido que ustedes ven ahí en redes sociales es el resultado final de un trabajo arduo y grandísimo detrás de un montón de fotos que se tomaron para llegar a esa foto, de un trabajo de edición, de un trabajo de un equipo que hay detrás y que generalmente las cosas que se suben son los mejores momentos, los highlights del día. No es la vida. Las redes sociales no son la vida de las personas porque las redes sociales son tan buenas y te permiten difundir tu trabajo, darte a conocer, conectar con otras personas. Pero también pueden ser un infierno cuando no las sabes manejar y además que son tan fáciles de manipular y puedes postear exactamente lo que quieres y cómo quieres que te vean los demás. Y esto es algo que tienen que saber. Y aquí estoy yo hablándoles de esto y yo en parte también me siento culpable y voy a poner aquí mi mano y voy a decir Yo me siento culpable y también me siento víctima de las redes sociales. Porque yo también he caído en el querer postear mi mejor foto, en querer mostrarles lo mejor de mi día. ¿Y por qué? Porque yo siento que mi misión aquí es inspirarlos, es motivarlos, es mostrarles que si yo puedo hacerlo, ustedes también. Y vamos a ser sinceros, nadie quiere subir su peor foto. Nadie se levanta diciendo Ah, hoy es el día de subir mi peor foto donde me vea más terrible para que todos me recuerden con mi cara de moco por el resto de la existencia. No, eso no pasa. Hay que ser realistas. Todos queremos mostrar nuestra mejor cara. La realidad es que todos queremos vernos bien. Queremos vernos bien en redes sociales, que otros nos vean bien. Bueno, aunque a mí sí me han visto bastante en fachas y desarreglada y en mis peores momentos, así que ustedes no pueden decir eso de mí. Y es porque me gusta que me vean real. A mí me encanta compartirles mi vida tal cual es. Katie, en la vida cotidiana, lo que hago, lo que me gusta, lo que no me gusta, con mis mascotas, con mi familia, los días que tengo ganas, los días que no. Pero tienen que saber que también hay momentos y fotos en los que me veo un poquito más producida y que eso es parte de un trabajo que hay detrás. Es así. A mí me gusta ser real con ustedes. Me gusta mostrarme tal cual como soy. Me gusta que vean mis loqueras. A veces me grabo en historias de Instagram haciendo locuras, cosas que me nacen. Y es parte de lo que soy yo, así soy en mi día a día. Y eso es lo lindo, ¿no? Que puedo ser yo como ustedes. Que no me estoy disfrazando de un personaje. Quiero que sepan que esto es lo que soy con lo bueno y con lo malo. Con mis locuras y con mis momentos en los que no me siento bien. Cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. Porque no soy perfecta. Lo triste de todo esto es cuando empiezas a ver las redes sociales como la vida. Cuando empiezas a tener una visión distorsionada de las cosas y entonces como todo es perfecto, como todo es alegría y perfección. Cuando pasa algo malo en tu vida, haces algo chiquitito, algo negativo, casi imperceptible. Tú lo multiplicas por cien mil millones y lo ves como algo exageradamente gigante y que no puedes soportar. Porque todos tienen una vida perfecta. Y tú no. Miras hacia acá y lo que ves son desgracias y cosas negativas que te pasan cuando realmente a todo el mundo le pasan. A mí me preocupa, me preocupa mucho que ustedes estén volteando a sus realidades y todo el tiempo estén preguntándose por qué yo no y por qué a mí no me toca vivir eso y por qué yo no puedo tener esa vida. Porque todo eso conlleva una constante frustración, una infelicidad infinita, ansiedad y depresión. Sobre todo depresión. Y cuando caes a una depresión donde realmente ya no le ves sentido a la vida, donde ya nada te inspira ganas de hacer cosas, caer en ese hueco es algo que no le deseo a nadie y que tenemos que cuidarnos todos y darnos mucho amor para no llegar nunca a ese hueco. Porque es grave. Sé que este video se está haciendo un poquito largo, pero no quiero quedarme sin nada por fuera y no quise hacer un guión ni nada, simplemente quiero hablar con ustedes porque siento que tengo mucho que no hablo y se han quedado muchas cosas por decir y quiero de ahora en adelante abrirme por completo con ustedes y que ustedes puedan ser más parte de todo este proceso y todas las cosas que me están pasando. Sentía esta falta. De verdad que los extrañaba mucho, mucho. Así que como sé que hay muchas cosas que no les he contado y no les he dicho quiero aprovechar este momento para hacerlo. Así que no se me vayan todavía. ¿Saben qué pasa? Que cuando uno entra en este mundo de las redes realmente nadie te explica lo que vas a vivir. Entonces entras como un poquito a ciegas, vas tanteando el terreno y entras en un ambiente de continua exigencia. Por lo menos eso es lo que yo viví, lo que a mí me pasa, el exigirme más y más y más. Y a medida que pasaba el tiempo mi autoexigencia aumentaba aún más. Entonces era que sí, mis videos son frescos y entretenidos, pero no, ya va. La edición puede mejorar. Y ya va. ¿Un video a la semana? No, no, no. Vamos a aumentar a tres. ¿Y hay que hacer una foto para Instagram? Bueno, tomemos 20 para elegir la mejor. La tipografía hay que cambiarla. Vamos a hacer música, pero de calidad. ¡Armemos un team! Ah, pero también tenemos que hacer vlogs porque no puedo descuidar que iré en el road. ¡Grabemos una serie! El fondo. No, no, no. Eso tiene que verse mucho más colorido. Hacen falta unos cuantos videos de ejercicio en Instagram. Maquillaje. Que no falte el maquillaje porque los tips de belleza son algo que nunca puede faltar en mis redes sociales. La miniatura del video que está por salir. Esa flechita de ahí con el círculo. No, no, no. Eso cambia. El ensayo del show. Sí, sí, sí. Se me había olvidado. Ok, mañana a las 8. Ay, ya va. Ahorita sigo porque tengo que grabar un TikTok. Bueno, mejor dicho, 20. Los de hoy y los de mañana. Ay, ya va. Déjame avisar una historia de Instagram que se acaba de subir videos nuevos. Ya va. Se me olvidó publicar en comunidad, en Facebook y en Twitter. Ya va. Déjame avisar al equipo. ¿Qué, qué? ¿Gira de prensa? Mañana. ¡Ocho medios! Ay, entre tantas cosas no he entrenado nada estos días. Y ayer me comí una pizza. Y tengo sesión de fotos la semana que viene. Si esto parece de locos, ahora imagínense intentando dar lo mejor en cada una de estas actividades. Demasiado para una sola cabeza. Y es que yo me conozco. Yo no podría hacer nada medias. Yo siento que yo soy como esa típica niñita que hace el dibujo de la familia, la casita, el árbol, y lo colorea todo súper bien. Y va corriendo donde la mamá mostrárselo, esperando que la mamá diga ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! Yo soy esa como ustedes. Si no los sorprendo, para mí es como que algo faltó. Si me explico, es como que no me siento llena, satisfecha. Y eso está bien, pero me genera un cierto desgaste mental y emocional. ¿Saben qué? Luego de años en esto, en todo esto de YouTube y las redes sociales, hay momentos en los que he decidido alejarme un poco el celular. ¿Por qué? A veces solamente entro a Instagram para postearles algo a ustedes directamente y me retiro del área porque siento que es un continuo bombardeo de un millón de cosas que realmente a veces ni siquiera tienen que ver conmigo y solamente me generan más presión y más angustia. Hay momentos en los que evito ver demasiado Instagram y sé que si esto me pasa a mí, probablemente le pase mucho, mucho a ustedes también. Por eso creo que es muy, muy importante establecer como márgenes, horarios, decir esta semana no voy a ver Instagram. Buscar una manera de desintoxicarnos un poco. Y ya sé lo que me van a decir, Keri, pero tú eres hermosa, espectacular. Tú cada foto que subes te ves más hermosa que en la otra. Tienes una vida envidiable, maravillosa, increíble, perfecta. Procesuras, vuelvo y les repito, mi vida no es perfecta. Tu trabajo es súper relajado, divertido, te entretienes mientras lo haces, lo haces a las horas que quieres, te lo puedes llevar a cualquier parte del mundo. Es un trabajo envidiable, perfecto. Les puedo decir de corazón que es lo mejor que me ha pasado en la vida porque amo hacer videos para ustedes. Amo poder estar aquí sentada hablando con ustedes. Cada uno de ustedes en sus casas, yo aquí y estamos conectados. Parece magia. Yo siempre les digo, esta es la mayor bendición, la cosa más linda que me han podido regalar en el mundo. Pero de ahora en adelante, quiero que cada vez que vean una foto mía, un video mío, un TikTok, una canción, un videoclip, lo que sea, piensen que hay mucho trabajo detrás, que ese es el resultado de una idea principal, que se trabajó, que se editó, que hay mucha gente talentosa ahí trabajando arduamente para que ese contenido llegue a ustedes. Que no funciona como magia, que no es fácil, que la vida no es perfecta, que realmente hay mucho esfuerzo detrás de cada cosa que hacemos para ustedes. Quiero que lo tengan muy presente. No quiero que ustedes vean de este lado todo tan fácil y de ese lado de la pantalla, todo tan difícil y tan complicado y generarles frustración. Porque en algún momento yo también me he sentido así y es lo que menos quiero que les pase. Las redes sociales son una herramienta increíble, preciosuras. Un regalo de Dios. Para mí han sido una bendición. Han sido el regalo más bonito, así que papá Dios me dio ustedes. Las redes sociales, este canal, Instagram, TikTok, son redes sociales increíbles con las que nos podemos conocer más, conectar más. Ustedes han escuchado mi música gracias a esto. Pero también pueden ser el arma más poderosa de destrucción que existe. Se han vuelto un mundo falso y enfermizamente tóxico para todo el que la consume. Por eso es que tienen que tener tanto cuidado y tener siempre presente esto que les digo. Esa persona se tomó esa foto, pasó horas editando esa foto. Ni siquiera sabes, no puedes estar seguro si esa persona es exactamente como se ve en la foto, en la vida real. Antes de sentirte mal, piensa en todo eso. Saben, yo hubiera querido que de pequeña me explicaran un poco más acerca del poder de la mente. Porque la mente es muy poderosa. Tanto para lo positivo como para lo negativo. Si sabemos usarla, nuestra conveniencia. nos puede ayudar muchísimo y ser un instrumento increíble. Pero si dejamos que nos maneje, puede ser muy, muy tóxica. Es una locura porque piensa por un momento. La mente te lleva al pasado para generarte arrepentimientos, angustias falsas, el pensar, ¿y si yo hubiera hecho tal y cual cosa? Y te lleva al futuro para generarte ansiedad de eso que no conoces, de eso que no ha pasado. Preguntarte por lo desconocido y generarte esa angustia y ese tienes que hacer porque en un futuro tú no sabes qué puede pasar. Tú no sabes qué va a pasar, pero entonces quieres prepararte para ese no sé qué que seguramente no pasará. Porque generalmente las cosas que nuestra mente piensa son cosas negativas, de cosas que no van a ocurrir. Saben, ahora que lo pienso, creo que siempre han existido dos Katie's. Una Katie vulnerable, que se siente pequeñita, que le aterra a lo desconocido y que es consciente de todas las formas en las que algo puede salir mal. Por otro lado está la otra Katie. Ella es segura de sí misma, sabe lo que quiere de la vida, está consciente del poco tiempo que tiene para lograr todas esas metas y esos sueños que anhela. Y de alguna u otra manera siento que esta última Katie agarra de la mano a la otra Katie y le dice ¡Vamos! ¡Sal de la casa! ¡Tú puedes con eso y más! ¡Vamos! ¡Sobrevivirás! Tienes que intentarlo, no te puedes perder de vivir todo eso. Algo que también quería aprovechar de compartirles es que tengo un diario emocional. Empecé a escribirlo hace apenas una semana, puede ser. Y me ha servido mucho, mucho. No solo como desahogo, sino también como para observar mis pensamientos desde afuera y como analizarlos mejor. Y ha sido lindo porque no se trata solamente de escribir y de contar las cosas que estoy viviendo, sino ser como espectadora de mis pensamientos y analizar ¿Por qué te sentiste así en ese momento? ¿Qué lo generó? ¿Tuviste algún pensamiento negativo y por qué te perturbó? ¿Se acerca a la realidad o no? ¿O es solamente tu mente queriendo crear caos? Porque como ya les dije, la mente es muy tóxica y genera problemas donde no los hay. Obviamente no escribo todo lo que me pasa, sino como los momentos más relevantes del día, lo que yo siento que me impactó o que fue bonito o que fue negativo durante el día, algo que yo realmente quiera recordar en el tiempo o que quiera aprender de ello más tarde. Y también he tomado como el hábito de escribir todos los días 10 cosas por las que estoy agradecida. Entonces, esto suelo hacerlo más que nada en las noches, ya cuando termino mi día me siento y analizo cosas que a veces pueden parecer simplezas de la vida, cosas muy, muy tontas para algunos pero que sí son una fortuna muy grande tenerlas. Por ejemplo, no sé, tener un plato de comida sobre la mesa, tener ropa que ponerte, tener un techo donde vivir o incluso cosas más simples. Miren, por ejemplo, yo aquí escribí despertar en mi cama es la cama más rica del mundo porque yo amo dormir en mi cama y a veces no puedo dormir en ella, a veces me toca despertar en un hotel cuando estoy de gira, cuando estoy haciendo shows. Puse también sentir el sol sobre mi piel porque estuve bronceándome un ratito en el jardín. Puse comer embutidos con queso y una copa de vino hoy. Tenía mucho que no lo hacía. Eso no lo diga. Puse me siento agradecida con Dios y la vida por tener un esposo que me hace sentir amada y se preocupó por mí y finalmente puse porque estoy viva y tengo salud. Gracias Dios, te amo. No sabemos la cantidad de bendiciones que tenemos, lo afortunados que somos hasta que nos sentamos a pensar en ello y agradecemos de palabra las cosas. Yo siento que es muy necesario. Yo estoy intentando hacer esta lista todos los días pero si hay algún día que no puedo hacerlo o que estás muy ocupado para sentarte a escribirlo, simplemente cierra los ojos en la noche al terminar el día y agradecele a Dios por todas las bendiciones y todas las cosas lindas que te pasan. Que también es una manera de mostrarle a tu mente todas las cosas lindas que tienes, todas las bendiciones que tienes y que te pasan a diario y que dejes de pensar en lo que le falta y generalmente no nos falta nada pero ella siempre busca que estés en crisis y preguntándote por cosas que te hacen falta. Ayer Oso y yo vimos una película se llama Dios no está muerto y les juro que no fue casualidad, literalmente te abre los ojos. Bueno, para hacerles el cuento corto se trata de un profesor ateo que le exige a sus estudiantes, a todos los estudiantes de la clase que saquen una hoja y firmen una declaración que diga Dios está muerto. De lo contrario reprobarán la asignatura. Josh, un estudiante de la clase se niega a firmar, dice que no lo va a hacer y entonces el profesor abre como una especie de debate y dice entonces a partir de la próxima clase tú vas a tener 20 minutos para debatir conmigo y con el resto de los estudiantes tu posición de por qué Dios no está muerto. Yo no les voy a decir qué pasa en el resto de la película porque tienen que verla pero les puedo decir que es revelador. Es una película que te pone las cosas en orden y que te hace reflexionar mucho y que definitivamente te hace recordar algo que es tan cierto y que olvidamos y es que Dios está en todas las cosas. Dios está en todo desde lo más simple y yo sé que aquí probablemente entremos en un debate de las personas que creen en Dios y los que no creen en Dios pero independientemente de si crees o no crees en Él Dios está ahí Dios está ahí contigo siempre. Yo amo 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 profundamente todo lo que hago esto para mí se ha convertido más que en mi trabajo en mi pasión en mis ganas de ser mejor en mi proyecto de vida y por eso nunca me han visto decir que me voy a ir de YouTube que voy a dejar de hacer YouTube que voy a dejar de hacer contenido para Internet nunca he dicho que voy a dejarlos al contrario ahorita venimos con un nuevo disco Game Over estamos preparando la serie con el Team Angel y mi plan es seguir aquí trabajando en traerles más contenido pero ahora siendo más consciente de mi prioridad que es mi tranquilidad mi paz y mi felicidad porque eso vinimos a este mundo a ser felices a ser felices no perfectos tu prioridad y la mía deben ser siempre ser felices quiero involucrarlos mucho más en todo este proceso en todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a hacer y quisiera que pudieran ver mi vida más desde lo real que pudieran ver realmente las cosas que vivo dentro y fuera de casa que arropan todo lo que tiene que ver con mi proyecto también mi vida personal que se den cuenta de cuánto lo lucho de mis batallas internas de todo el trabajo que hay detrás de cada éxito para que eso llegue a ser un éxito hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás quiero que ustedes lo vean y que sean parte que sean parte no solamente del resultado final sino del proceso yo siento que les muestro muchísimo en mi canal de vlogs en Katie on the road pero aún así quiero mostrarles más quiero involucrarlos más quiero que vean a esa Katie que lucha que llora y como lo disfruto y me llena y me hace feliz también lo sufro digo no puedo y después digo si puedes no puedo y digo si puedes respiro me calmo me levanto eso soy yo creo que de alguna u otra manera todos somos así lo que pasa es que algunos no lo dicen algunos no lo hablan algunos quieren verse fuertes pero hay una gran diferencia entre querer verte fuerte y ser fuerte y parte de esa fortaleza también implica deshacerse de todos esos pensamientos falsos de perfección y todas esas cosas que no son reales ya para despedirme porque creo que he hablado demasiado y hasta me siento un poco ronca creo que me excedí quiero tener 80 años arrugadita y recordarme con una sonrisa y buenos días disfrutando recordar estos momentos y verme feliz saltando corriendo disfrutando de la vida y de todo el proceso así esté trabajando disfrutándolo y creo que esa es la meta que todos tenemos que tener en la vida no importa a lo que te dediques no importa lo que hagas no importa la edad que tengas ver la vida desde la felicidad con Dios en tu corazón es el secreto me siento muy feliz de poder haber hecho este video tenía muchas ganas de sentarme aquí y hablar con ustedes así que piensen reflexionen acerca de cada una de las cosas que les dije y espero que este video pueda servirles para que tengan una vida más tranquila más feliz y sin tantas preocupaciones absurdas poniéndole un stop a la mente y también bajándole un poquito el volumen a las redes sociales que sé que nos intoxican y nos hacen ver la vida de una forma muy distorsionada y muy alejada de la realidad vamos a ser más reales y menos perfectos sí los amo muchísimo y pronto se viene un nuevo disco no importa cuán difícil sea esta lucha esta lucha conmigo misma y con el mundo tú lo vales ustedes cada uno de ustedes son mi tesoro más grande y lo haría una y mil veces más por ti gracias gracias por ser parte de mí los amo chau